Música 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 Quiero mi volada Y mientras me perdido Pero yo también Me doy de la casa Yo te digo yo Que no me importa nada Y que estás y te adjivo, y yo también te voy por las clases Encuentra a ti por brillar bien, y si no algo que me importa amar Pensando que buscas a alguien que te acerro, y no mucho que puedas hallar De que me sacó, para que te adjivo, y yo también te voy por las clases Y a alguien que me esté, en mi decisión, en mi corazón